¡Ahhh! ¿Entonces por qué te alegró? ¡Ahhh! ¿Todo el mundo confunde lo que tú te pones en la cara con maquillaje? ¡Ahhh! ¿Y se lo robaste a una tipa que vendía empanadas? ¡Ahhh! 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 ¿Entonces tú vas a llamar? ¡Ahhh! ¿Dónde hay mujeres? ¡Ahhh! ¿Dense caso una? ¡Ahhh! ¿Y se la quitan de pronto? ¡Ahhh! 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 ¿Me cuaresma? ¡Ahhh! ¿Me cuaresma? ¡Ahhh! 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 ¿Entonces por ella y Free? ¡Ahhh! ¿Y que más tienes suscriptores? ¡Ahh! ¡La rubia te suelta por adicto! ¡Ahh! ¡Ahh! Y ahora tiene a la neurometerica! ¡Ahh! 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 ¡Entonces tú me ganadoró! ¡Ahhh! ¿Estás filmando con Jeffrey? ¿No tiene ni un plazo? ¿51.000 suscriptores? ¿Y la comida caliente para tu? ¿Entonces por el perpadigo? ¿Van a todos los filtrados? ¿Nunca están filmando? ¿Yo filmando grabando temas? ¿Yo estoy grabando el programa? ¿Entonces te he pegado? ¿Qué? ¡Oh! ¡Maquilla! ¿Entonces por el alegrón? ¡Ajá! ¿También? ¿Ajá dura? ¡Ajá! ¿La que se pone su maquillaje? ¡Ajá! ¿Está triste porque el maquillaje se le botó la pisita? ¡Ajá! ¿De dónde lo tienen a ver? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Entonces por el alegrón? ¡Ajá! ¿Qué explicaba el maquillaje? ¡Ajá! ¿Viste que te maquille en paréntesis? ¡Ajá! ¿Tú trabajas en puerretería y en pañete? ¡Ajá! ¿Cómo fue la ría? ¡Ajá! ¡Ajá! Tengo fan en la calle ¡Tengo el free! Se están dando mis planes ¡Tengo el free! Estoy cobrando los canes ¡Tengo el free! ¡Oh, shit! ¡Tengo el mi saldo! Tengo fan en la calle ¡Tengo el free! Se están dando mis planes ¡Tengo el free! Estoy cobrando los canes ¡Tengo el free! ¡Ajá! La suerte es hombre Tu mamá tiene tanto hombre Que en la Plaza América tiene un Uber ¡Ajá! ¡Tengo el free! ¡No me ha ganado en puertas Lo que a ti te da Youtube ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Pero cuidado! Eso sí, yo lo con tuve ¡Ajá! ¡Mi mamá se bota en Uber ¡No me ha ganado! A mi mamá se bota en Uber ¡Ajá! ¡Ah! A tu mamá le han encontrado en el toque un carro de Toyota, quedado, y cuatro pecados. A ella le fallaba un pecado, y en Antonio dos un wifi, tres motores remolcados. Un hombre quitando el marcado, y un perro lleno en una firma, peleando con un escado. Peleando con un pecado, pero desde el día más reclugando una charretilla de cuadrubar que está quedado. Y el perrito está matado, pero boca que está chillado, porque parece motorista que va conchao. Motorista que va conchao, y todo boca de ladrón que le di con un hijo soldado. ¿Tú sabes por qué tú estás quillao? Porque ha venido una hospitalera, y ninguna te mangaba. Porque no te mangaba, no te vuelve nada distinto, a ti te han pegado. Cada una, cada me cuna, boca fue aquella cuna. Boca, boca, boca. Eso te da. ¿No te pongo el libro, man? Oh, shit, nigga. ¿Qué es eso? Oh, shit. Digo, boucher. Pero no fue a mi ching. ¿Tú no fue a mi ching? Tú pareces un borracho, y es que una borracho, no querés. Juro que bestie, tú pareces un plebón. Nada más finos de la tapa de un bebé, sí. De uno, los clases han briso, y un pantalón que han visto. Entonces, el requisito la lanzó, para revés, más veces más bonito. Se la ponen así. Nadie quiere vivir como el mar y vivir. No sé por qué te da a ti. Vamos a ver qué le gusta, ponte los cómodas. Muy poco los jenses, y no me lo diferente. Yo te voy a decir que lo que, no la pache, baby. Mi gente, yo te voy a buscar una fe. ¿Tú sabes lo que miró? Mira qué película. Mira, yo te estoy. Mira, yo te estoy. No te estoy, dígame. No te estoy en casa, porque ahora yo mando una papea. Mira, yo te estoy. A él se te la quite. Oye, creo que lo que tengo que hacer. ¿Por qué no tienes ronado para estar? Porque le dices que te va a desempier. Tú vas a desempier, porque tengo muchas cosas para caminar. Yo soy de más por real, cuando se habla de frutal. Es que cuando pongo algo de tu metal, ¿por qué quieres comparar? Pero no te sale igual. Más por real, que más fuerte en la ciudad. ¿Por qué te puede comparar? Esa ronja pasa pa... ¡Esto! ¡Ey! Tú eres tradicional. Y conmigo no va a parar, que te puedo matar. ¿Sabes por qué te puedo matar? Porque yo soy de más idiota. Y tú llame. Quédate por grande. Tú quieres que se hizo improviso, que hay un par de tíos en el álbum de grama. Yo tengo el progreso, no agarro el título. No agarres eso, no agarres el proceso, que yo salgo ileso. Me robó eso. Un beso, me riqueza. Te pego eso. La piquito en la frente, va a provocar que le gusta. Atrás, la puesta delincuente. Deminado, echa pa' atrás. Porque tú quieres concentrar. Pero hay algo que te tengo que mostrar, que el tema de la fuerza te puede matar. El lado, a Chile, mi mamá no pasa. Y el dinero relieve. Por abajo de este Chile, los huecos matan cuatro, hasta crecí en el nivel. ¡Ey! 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 oye, tu eres mas pro que Kosovo, tu me recuerdas al lobo, yo te encuentro y yo te probo, yo te digo que es lo que hay, cuando por siempre yo tengo mensajes, yo digo, grito, y con mi cantito, grito, pula, You can, goes light su familia contabordinai, ay, vendedores voz pero cuando te lo pagame, mandame por Danny Tilung, yo no doy rapía que esto, plato, ser vasando porque tú me das sobando, yo se lo que esta pasando, tuổi de los puños malos y hay unos prontos, me manaras, bitcoin, que dos, mi nombre menos, que yo anonoco el ticento, es una dimensión, cuando le recogen mi sol, que al Mes difícil mi novio, como vos bailo con Shakira, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal!